Música Pues con el toque Tu la toca la vida Braba Música Vamos aquí Recuerden que de aquí para abajo Sin miedo Música Vamos aquí Música Guasó, Guasó Vamos, vamos Usted puede, Guasó, Guasó Como hace Guasó Guasó, vamos Guasó, aquí Como hace Guasó, vamos, si puede, si puede Nosotros estamos montando nada, mi amor Gracias por ver el video